Los huigalpinos han dicho no a la basura, los huigalpinos dicen vivir limpio, vivir sano, vivir bonito, vivir bien en la gran jornada que impulsa la alcaldía del Poder Ciudadano. Nosotros confiamos en que en esta campaña cada día nos vamos a ir uniendo más porque no significa un beneficio para nadie en especial, esta es una tarea de todos, esto es con responsabilidad compartida. Esta campaña que vamos a garantizar desde cada barrio, desde cada calle, esa unidad en la acción de la población asegurando más bonito su barrio, más bonita su casa, más limpia, más segura para estar bien. Con escobas, rastrillos, palas y carretillas, la población organizada se dispuso a participar en esta gran jornada. Que toda la población venga, esté limpio, ven de su casa y que salga de su casa a limpiar porque este es de todo. El problema que nosotros tenemos es que todo lo que tenemos en la mano lo tiramos al suelo, entonces nosotros debemos de tener conciencia para que la población viva sano, feliz, contenta. Ojalá que Dios quiera que todo el mundo bote basura y no la despide. Andamos trabajando, andamos comiendo, andamos, ahí van como el cerdo botando la basura en la calle. Un llamado a los jóvenes, a los padres de familia de nuestras escuelas, a los ciudadanos en general, de que nos ayuden a mantener una ciudad limpia, sana, bonita, porque si tenemos limpia en nuestra ciudad, también nosotros tenemos salud. Hay gente que no limpia y entonces el aseo debe comenzar por casa. Sí, está bien. Para que esté limpio, para que no nos enfermemos, estar limpio en los patios, para sí mismo uno tener todo limpio. En los cuatro puntos cardinales de Juigalpa, la población organizada, los CLS, los gabinetes del Poder Ciudadano, las instituciones, el ejército y todo el pueblo se ha integrado a esta jornada de vivir limpio, vivir sano, vivir bonito, vivir bien. En cámara, Yader Centeno, Leonel Antonio Fletes, Lo que se vive.